Como grupo parlamentario del FMLN queremos manifestar en primer lugar nuestro reconocimiento a la profesionalidad de los miembros de nuestra Policía Nacional Civil, que es reconocida por su calidad, por su formación en los mejores niveles en América Latina y en Centroamérica. Pero queremos también reconocer que este instrumento de valores de puntuación llamado VAREMO, que fue creado casi en los inicios del despliegue de la Policía Nacional Civil, y que fue necesario en su momento, pero que se perdió actualidad y de alguna manera se deformó por la discrecionalidad como se aplicaron de manera injusta estos valores de puntuación que se suman a los requisitos, que se suman a los cursos respectivos que la ley de la carrera policial establece para cada uno de los niveles o categorías en los ascensos de sus miembros. A este mecanismo injusto, defasado, de puntuación, se le suma una violación reiterada a la ley de la carrera policial en la que se retrasaron históricamente una cantidad de ascensos importantes en todos los niveles de la Policía Nacional Civil. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, al consultarle en el proceso de discusión de esta reforma de ley, siendo coherente con el planteamiento que tenía al ser diputado de este primer órgano del Estado, ha manifestado su beneplácito de que se pueda derogar de la ley de la carrera policial el baremo. Nosotros creemos que este día, con esta reforma, logramos cubrir varios elementos que son importantes. En primer lugar, estamos eliminando el requisito de edad para los miembros del nivel básico que puedan generarse en algunos ascensos siempre y cuando no existan faltas graves o muy graves en sus antecedentes policiales y que este es un elemento al que hacía referencia el diputado que me antecedió que esta reforma retoma. Un segundo elemento es que en la ley de la carrera policial, en el artículo 25, quedaba reservado obligatoriamente el 30% para personal externo a la Policía Nacional Civil en los cursos de ascenso. En esta reforma estamos dejando que puede ser hasta el 30%, pero no queda rigurosa la reservación o imperativa de tal manera que si no existen aspirantes externos, se debe priorizar en el personal policial que ya está funcionando al interior de la corporación policial. Y por último, por supuesto, darle al Ministro de Justicia y Seguridad Pública las facultades para crear un mecanismo de puntuación de atributos que respeten la antigüedad, que respeten los niveles de calidad en los cursos respectivos en los distintos niveles de la Policía Nacional Civil. Estamos haciendo justicia este día, pero estamos también respondiendo a algún nivel de frustración, de insatisfacción y de queja reiterada que distintos niveles de la Policía Nacional Civil han hecho en el pasado. Yo quiero reiterar nuestra satisfacción por el nivel de actitud responsable de los distintos miembros de la Comisión de Seguridad Pública, por supuesto encabezados por el Presidente de la Comisión y que nos permite hacer discusiones serias en estos temas y lograr por consenso reformas que beneficien el trabajo permanente de persecución al delito que nuestra Policía Nacional Civil desarrolla y que instrumentos como este contribuyen a su profesionalización y al estímulo de los mejores policías y no de policías que por algunas razones pueden acumular o podían, yo quisiera decir en pasado, podían acumular puntuaciones por algunas carreras o profesiones que en muchos casos muy poco tienen vinculación con el trabajo policial. Pero por último quisiera decir que a este tema se agrega ya un trabajo que la Academia Nacional de Seguridad Pública está realizando de cara a incluir en la carrera policial, la licenciatura y otro tipo de diplomados o estudios que estén estrechamente vinculados al trabajo policial y que deben ser este tipo de formación académica y profesional los que mayores atributos tengan y no como en el pasado han estado funcionando en estos mecanismos de puntuación. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando porque nuestra Policía Nacional Civil tenga herramientas de este tipo igual que seguiremos trabajando por generar los recursos necesarios que implican que todos los salvadoreños y salvadoreños respaldemos de las diversas formas, pagando nuestros impuestos, recolectando los impuestos, pero venciendo obstáculos como el que la Sala de lo Constitucional ha puesto de impedir la generación de recursos, particularmente 100 millones de dólares de los bonos, de los 900 millones de dólares en bonos que lamentablemente han limitado a nuestra Policía a seguir demostrando su profesionalismo, su capacidad de combate a la criminalidad y que creo yo nadie en este país duda del enorme esfuerzo de entrega que tienen los miembros de nuestra Corporación Policial. Muchísimas gracias Presidenta, en funciones colegas diputados y diputadas. Con 81, 74 votos en pantalla y 7 votos a mano alzada, se aprueba el presente dictamen.